La fiesta de los hitanos, nos miramos los dineros, disfrutamos de la familia, en nuestra fiesta nos la gozamos, ayayayay, que alegría, ayayayay, que alegría. Hoy es tu noche, disfrútala, sigue bailando, sigue gozando, conmigo va, la noche es tuya, no parece bailar. Dale un poquito de colma pa' que gozzi, 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 un poquito de colma pa Quiero dedicarle a la gente que me exige Quiero dedicarle a mis canciones y mi texto Me sale la alma porque lo pido porque lo siento Los que me amas por eso no saben criticar Y eso no te muestra que tú no tienes nada más Así que lo siento que yo me chico con mi compadre Hoy es tu noche, disfrútala Sigue bailando, sigue gozando con mi compadre La noche tuya no parece bailar Dale un poquito, un poquito pa' que goce Un poquito, un poquito pa' que goce Un poquito, 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 un Gracias por ver el video.